Según el gobierno para robar el dinero de la salud se aliaron funcionarios del Ministerio de Protección Social del Fosiga y miembros de la CPS para montar una empresa fachada. Los delincuentes tenían 10 modalidades, una de ellas el cobro que la CPS le hacían al Fosiga por tratamientos que nunca se hicieron y el pago de medicinas con sobrecostos. En una sola de ellas, en una sola y con una muestra solamente del 10%, solamente en una y una muestra del 10% se han descubierto desfalcos por cerca de 30 mil millones de pesos. Según el presidente el robo al sector salud puede ser de billones de pesos. La red de delincuentes logró pagos que en principio no habían sido autorizados. Esa modalidad que consiste en simplemente autorizarles los pagos a las EPS de pagos que habían sido retenidos y que mediante esa autorización se repartía la plata. Es una de las modalidades. Pero hay más, fueron utilizadas falsas tutelas para lograr el pago de tratamientos. Ganaba la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibieron la plata. Las personas que estas mafias ponían sin que las personas beneficiaras se enteraran. La viceprocuradora Marta Castañeda denunció otra modalidad de robo al dinero de la salud. Y recobros de cuentas presentados por personas fallecidas o por personas cuya cédula de ciudadanía no corresponde en el cupo numérico establecido por la Registraduría Nacional. La fiscal Vivía Morales dijo que por estos hechos ya hay capturados. Como resultado se hicieron cinco capturas y se acaba de hacer una sexta captura en flagrancia por razón de que se capturó a alguien que estaba tratando de destruir unos archivos. Anotó que las personas capturadas serán judicializadas por concierto para delinquir, prevaricato por acción, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación. Según el senador Jorge Robledo, quien viene debatiendo y denunciando la corrupción en la salud, anualmente los recobros injustificados de medicamentos pueden ser de más de un billón de pesos. Se trata sin duda de sumas astronómicas. Nadie sabe a cuándo llegará, pero creo que es la más grande defraudación del patrimonio público de la historia de Colombia. Hay un pleito con una EPS que quiere apropiarse de manera indebida de 630 mil millones de pesos. Señala que la corrupción nace de la misma ley que hace débil la vigilancia. La ley 100 y el aparato regulatorio son una ley 100 y un aparato de alcaguetería, casi que de inducción que esto suceda. Y lo corrobora con cifras. Que la labor de supervisión de la superintendencia sea ridículamente débil, 153 funcionarios para 40 mil entidades a vigilar. Agrega que si las autoridades investigan bien este caso, encontrarán corruptos al más alto nivel, en los sectores privado y público. Sería muy extraño, yo no podría creer que esto no tuviera que ver con gente de muy arriba. Porque por supuesto que hay una serie de normativas que uno la lee y dice, bueno, pero esto ni que viviéramos en un país de ángeles. Robledo recuerda que recientemente los organismos de vigilancia empezaron a hablar e investigar sobre un cartel de 14 EPS que se asociaron para defraudar al Estado.